Bien, esto es el himno pionero con mucho cariño para todos los niños de acá. Todos los niños de 2, de 12, de 22, de 102 años. A ver. Uno, dos, tres. Todos los niños del mundo cantamos Cantando y cantando la nueva canción Haciendo con rondas la nueva alborada Tomadas las manos y andas y entorno Niños chiquitos creciendo a la vida Estudio y trabajo serán nuestras armas La historia del mundo está a nuestro alcance Tomemos las riendas y seremos final Hidnos de paz y amistad Llevaremos en todo momento En cada jornada En todo lugar Donde esté muy oscuro Un canto de amor Nos traerá la mañana Todos los niños del mundo jugamos Cantando y cantando la nueva canción Haciendo con rondas la nueva alborada Tomadas las manos mirando hacia el sol Tomadas las manos mirando hacia el sol La, 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 la Mirando hacia el sol ¡Aplauso bonito!